Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer, lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellarañee Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandellarañee Antiguo Testamento. Estamos estudiando nuestro libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 24, son los versículos que van desde el 9 hasta el final prácticamente, que nos habla en el versículo 23. Es interesante aquí como nosotros vamos encontrando el momento en que David habla con Saúl, ¿verdad? Se encuentran juntos. Saúl, que estaba persiguiendo a David. Y aquí, en este caso, es David el que le perdona. Saúl es perdonado por David, la primera parte. Estaba en la cueva, sin embargo, Uyukarangüeshe ha llevado a perdonarse. Y sabemos bien todo la parte que está por detrás, como decimos nosotros, de esa persecución interminable de parte de Saúl hacia David. Desde el primer momento. En dos ejesben, ni un momento. Bueno, y aquí entonces, cuando el Señor pone en las manos de David la posibilidad también de ultimar, llamémosle de esta manera, a Saúl, sin embargo, David es capaz de entender, de mirar, de saber que no es eso lo que el Señor le está pidiendo. Lo importante es salvar la vida de las personas, procurar entonces la conversión de las personas. Aunque ya la veo tan te ajena a David. David ayer, vamos a decir, miren que todos los soldados en ese momento le dicen a David, sin embargo, David tiene un corazón misericordioso. Ese es otro elemento, otra de las características esenciales que nosotros vemos también en los libros históricos con respecto a la figura, pero casi en toda la Biblia. Vemos a un David siempre que entra en la misericordia, que entra en el amor. Es el buen pastor, es la figura que después se utiliza, evidentemente, en toda la Biblia. David como el centro entonces de esta misericordia. Es el buen pastor. El Salmo 23 mismo, ¿verdad? que nosotros conocemos. Es un David que está siempre disponible a perdonar. Y este es uno de los casos maravillosos, en que teniéndole ahí a mano, donde todos le están haciendo, es la tentación interior para hacer justicia con las propias manos. Pero a veces no se oye moía, o calcula, o eshae, y no, vea, se indica tuya, ya po. Porque este es el ungido del Señor. Y de cierta manera todos somos ungidos de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que está queriéndonos enseñar el autor sagrado es la importancia de la vida. Es la importancia de la persona. Y esto, en todo caso, nos lleva a una reflexión y decir, va, ereñandés, inalapeisite, bebe, oikoñandés, ebuipesa. Es para mirar las actitudes. Opealo, oye, subrayá, oye, formalo, oye. Y desde el primer momento en que el autor sagrado, el agiógrafo agarra una pluma y comienza a escribir, es porque tiene en su corazón, es porque tiene en la colectividad este deseo de transmitir los valores, los principios. Va, ese pañante, ñamongacuana, lleva la ñante comunidad. Va, ese pañante, oye, llamo, ya cacuana, veía, lleva. Ape, pe, huma, la responsabilidad, ñaña, ya es ahí, ñante. La responsabilidad en la educación de los hijos, la educación de la misma familia, la educación de la misma comunidad, la educación dentro de todo lo que significa la polis. Polis, lo dicen, yayetukango, políticamente, yayetukana, 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 entonces, yayapuana, peta, pe, u, pe. Y esto es el curso, ¿verdad? Y es aquí, cuando nosotros estamos mirando la segunda partecita de este capítulo 24, en que Saúl es perdonado por David, y viene después como una recriminación, pero esta recriminación es hasta una humillación, primero, de parte de David. David llegó, oye, va, no quiere ni ofenderle al ungido del Señor. Ahí llegó, ni presenta, lleva, y oye, él gritó, a esa persona que estaba ahí. imagínense, ya hemos dicho tantas veces cuál era la situación en que se encontraba en ese momento la situación que se encontraba ahí David que era perseguido por Saúl volvemos enseguida nosotros con más Antiguo Testamento Antiguo Testamento Queridos amigos iniciamos con la palabra del Señor estamos terminando hoy la tercera semana del tiempo de cuaresma nos llama siempre a una verdadera conversión conversión que hoy dice al origen de donde venimos venimos de Dios de los valores y principios de honestidad de amor de cariño de respeto de comunidad de valores que hemos desde el comienzo aprendido para que podamos vivir de acuerdo a los preceptos de un Dios que nos ama hoy tenemos la profecía de Oseas estamos en el capítulo 6 del 1 al 6 vengan volvamos al Señor Él nos ha desgarrado pero nos sanará ha golpeado pero vendará nuestras heridas después de dos días nos hará revivir al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia y viviremos en su presencia esforcémonos por conocer al Señor su aparición es cierta como la aurora vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia de primavera que riega la tierra si yo que espera me parece que esto es hasta casi imposible de explicar porque primero luego nos dice venga vuelva y 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 la honestidad del amor estamos cada vez caminando más hacia la corrupción y la corrupción es justamente como encontramos en el efecto y las consecuencias del cupi y vea no hay solución veima porque o carupama dice a nadie que no hay coño en el eje o pisa por eso volver a Dios significa a pesar de nuestras situaciones de mal el Señor vendará nuestras heridas solo la honestidad el amor el volver a Dios después de dos días dice nos hará revivir es una forma de decir es la comunidad dos dos después de tres días significa la resurrección pronto nos levantará el resurrexid mirar hacia adelante y así viviremos en su presencia consecuencia entonces va a ser este mundo que sea mucho más honesto aníla aníla el poder para enriquecernos ilícitamente eso queridos hermanos se llama pecado porque pecado significa algo que yo sé muy bien que está mal a ayapoyer alander y mohano y ponano entonces que eso está mal y entonces queridos hermanos lo único que hacemos es arruinar nuestra comunidad arruinar nuestra familia arruinar nuestro país entonces vamos a esforzarnos así como nos dice hoy la palabra del señor opa mainajoko tercera semana oye samana la cambio pero tiene que ser un cambio de actitud es la actitud del hombre la actitud de alguien que sigue a Dios vendrá entonces a nosotros como la lluvia como la lluvia de primavera que riega la tierra necesitamos que el señor riegue nuestra vida que el señor riegue nuestra propia existencia que el señor entonces con su gracia nos transforme verdaderamente abramos el corazón a Dios que nos salva que la bendición del señor descienda sobre cada uno de ustedes el padre el hijo y el espíritu santo amén del señor del señor Y me he pasado la vida Como abeja de flor en flor en busca del néctar Sin saber que en tu palabra había miel Cada mañana sale la abeja de su casa Va en busca de su alimento Sin parar Dame la abuela Vuela hasta encontrar Sigue buscando su sustento ¿Dónde estará? Y me he pasado la vida como abeja De flor en flor en busca del néctar Sin saber que en tu palabra había miel Y me he pasado la vida sin horizonte Atravesando valles y montes Sin saber lo dulce que es estar a tus pies Si la abeja supiera La flor que contiene la miel No perdería tanto tiempo En flores de papel Si hoy descubrieras El don que proviene de Dios En el que amarías tu lamento De él proviene el sustento Y me he pasado la vida como abeja De flor en flor en busca del néctar Sin saber que en tu palabra había miel Y me he pasado la vida sin horizonte Y me he pasado la vida sin horizonte Atravesando valles y montes Sin saber lo dulce que es estar a tus pies En tu palabra está la miel En tu palabra está la miel Lo dulce que es estar a tus pies Y me he pasado la vida como abeja Y me he pasado la vida como abeja De flor en flor en busca del néctar Sin saber que en tu palabra había miel Y me he pasado la vida sin horizonte Atravesando valles y montes Sin saber lo dulce que es estar a tus pies En tu palabra está la miel Lo dulce que es estar a tus pies Lo dulce que es estar a tus pies No busques más No busques más En Jesús Está tu miel Muchas gracias Pero si ese aplauso Queremos que suma Tiene que ser más fuerte Que suma Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo Y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos, seguimos con Ñandellara Ñe en Antiguo Testamento Qué lindo que es lo que nos presenta este libro, el primero de Samuel, capítulo 24 Hoy subrayamos este versículo 20 Y aquí también encontramos una antropología muy fundada en la expresión de Saúl Porque Saúl comienza diciendo en el versículo 19 Hoy sí que has demostrado, le dice a David, tu bondad para conmigo Porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste Tú no me mataste Pero sin embargo continúa ahora, hay algo más lindo todavía, verdad, porque ahora viene su reflexión Cuáles dice a Saúl Con la bondad, con la misericordia Con la posibilidad que le está ofreciendo y le está regalando Le está regalando Aquí David Entonces Saúl comienza a entrar en sí mismo Por eso el libro bíblico La Biblia es un libro verdaderamente pedagógico Porque también te está enseñando Cómo nosotros tenemos que ayudarnos como comunidad Para cambiar ¿Verdad? 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 Desde la filosofía Desde la filosofía Cuando alguien encuentra a su enemigo Lo deja seguir su camino tranquilamente O sea, bueno, antropológicamente o calcula Dentro de nuestra filosofía Nuestra forma de ser El aspecto cultural Cuando alguien encuentra a su enemigo Cuando alguien encuentra a su enemigo Lo deja seguir su camino tranquilamente Cuando alguien le encuentra a su enemigo Y hay situaciones Sobre todo los amarguistas ¿Verdad? Le decimos así a los periódicos Los medios de comunicación Que muchas veces te muestra mucha, mucha muerte Que esto y aquello Pero una vez justamente uno pasaba A esa vez son boza A mí me impactó Y me duele tanto A ver A mí me acudicó A la gente la sociedad Cuando todos discutimos Algunos años Y en mí O teроде Pid Guanahara Llegué Llegué Continuamos En esa lengua Llegué O Papa Pa O Ya parko A la gente se dan cuenta queridos amigos todo lo que esto nos está mostrando y nosotros miramos así y son situaciones que pasan algunas veces nosotros idealizamos mucho y decimos hay mucha solidaridad no digo que no pero nos falta y entonces y todo eso ahí pues viene el eñamindu uspa yepa ahí pues tiene que venir nuestra reflexión uspepeña teñeña yepunua ya calcula anila ya pues antes en el hecho porque el hecho recordemos que todo lo que va sucediendo es que tiene antes que nada una causa y eso pues es lo que la filosofía te enseña tenemos que entrar dentro de una filosofía aristotélica Aristóteles siempre causa sobre causa causa sobre causa hasta llegar a ver un poco hasta donde llegamos y en el fondo Aristóteles también se da cuenta que no llega a la última causa sino que la última causa es el motor inmóvil quien le llama si nosotros mismos entonces no nos preocupamos y no hacemos que nuestro pueblo se pueda formar nuestra gente entonces lo que está diciendo aquí Saúl es insistir sobre uno de los aspectos esenciales y fundamentales entonces es la formación del corazón del hombre porque él está cuestionando y diciendo cuando alguien encuentra a su enemigo o sea esta es la formación entonces que se estaba recibiendo cuando alguien encuentra a su enemigo y se hace la pregunta retórica porque ahora quiere decir que te está enseñando otra cosa de un cambio verdaderamente en tu vida dice lo deja seguir su camino tranquilamente y le dice o sea él entra en conciencia ahora él 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 porque él perseguía porque él o yucasena un desaparece porque entonces entonces debe tener obstáculos debe tener obstáculos debe ser ya en la de ya por la de ya por en la de la de se fue David mató a 10.000 Saúl solamente a mil hijo mío Jonatán si ese hijo de Jesús continúa ni tú ni tu reino estarán seguros se dan cuenta esa es la locura espérate los pensajes espérate los preocupajes a veña de ñeco tener la reelección a veña de ñeco tener mantener la ñan de grupito a veña de ñeco a ñan de la ña ya manejar la ñan de sosquete a veces y entonces utilizamos todos los poderes todos los poderes queridos amigos esto sí que es una enseñanza demasiado profunda pero en la de con la ña ya mindo un año mañana ya 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 pero como comunidad siempre porque para que lleguemos a vivir en comunidad necesitamos todos imbuirnos también en esto es la única manera de hacer un camino de Dios de acuerdo a los valores y principios que nos va presentando la Biblia volvemos enseguida con más ñan de yarañe antiguo testamento burger king presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo bondiola mmm mira como se desmecha mira apareció un chanchito y esta salsa uuuh barbacoa otro chanchito cebolla deliciosa morrón asado delicioso se van sumando nueva bondiolita king disfrutala en burger king en la ciudad de luque la economía se llama supermercado san cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado san cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de luque que es el sufrimiento el sufrimiento es una sensación consciente motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia en un dolor en una tristeza en un desespero ya sea por causas físicas causas espirituales causas emocionales todo nos lleva a un sufrimiento son situaciones o personas que me hacen perder la paz me hacen perder la alegría el gozo y la sensación también de plenitud ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? la mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado erróneo del origen del sufrimiento lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando que Dios me puso este sufrimiento y sin embargo jamás Dios que nos quiere tanto que nos ama estaría jugando con nosotros jamás Dios podría hacer esto con nosotros o acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios sin embargo tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento el sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación pero que por el contrario Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos pensamos casi siempre mal en todo momento porque siempre nos enojamos nosotros lo primero que hacemos es con Dios cuestionamos todo nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir sin embargo es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios si nosotros estamos enojados sufriendo o estamos frustrados no importa lo importante es entonces irnos hacia Dios hacer ese discernimiento hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando soy el padre Víctor Luis les espero a todos en las redes Facebook YouTube e Instagram nos vemos queridos amigos les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellara Ñe su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandellara Ñe hay de mí si no evangelizar únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la fundación Ñandellara Ñe del 28 de junio al 14 de junio del 2024 sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe la devoción y la conexión espiritual destinos sagrados y visitas especiales Padre Pío Santa Rita de Casia San Francisco de Asís Roma Pompeya Virgen de Loreto Medjugorje Venecia Santuario de María Auxiliadora San Juan Bosco y otros lugares santos nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad alojamiento de alta calidad guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma para más detalles e informaciones contáctese al 0981-414-866 y al 0972-191-525 mamá te traigo una rosa bendición del cielo eres tan hermosa mamá te digo que te quiero es un amor del bueno puro y verdadero mamá me canto lo que siento sale desde adentro el ritmo está fluyendo mamá que había sido de mí sin ti por todo tu cariño mi dulce bendición mi dulce bendición como un niño me busca de una flor un tesoro y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios por todo tu cariño mi dulce bendición como un niño me busca de una flor un tesoro y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios mi dulce amor mi dulce amor mi dulce amor mi dulce amor mamá mamá te traigo una rosa bendición del cielo eres tan hermosa mamá te digo que te quiero es un amor del bueno puro y verdadero mamá un tesoro y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios por todo tu cariño mi dulce bendición como un niño me busca de una flor un tesoro y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios mi dulce amor mi dulce amor mi dulce amor mi dulce amor un, dos, tres que pueda vivir en el mundo como tal de vez si me tuve la alabada la mala mujer que me dio a crecer compañera fiel por todo tu cariño mi dulce bendición como un niño en busca de una flor un tesoro y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios por todo tu cariño mi dulce bendición como un niño en busca de una flor un tesoro y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios por todo tu cariño mi dulce bendición como un niño en busca de una flor un tesoro y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios mi dulce amor mi dulce amor mi dulce amor mi dulce amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Seguimos con el Antiguo Testamento Hoy queremos centrarnos un poco en este versículo 21 Después de este diálogo, ¿se acuerdan? David dice que termina de dirigir sus palabras a Saúl Y aquí viene el discurso de Saúl Y aquí viene el discurso de Saúl Este día, Yasura imita el versículo 21 Ahora sé muy bien, le dice Saúl Que tú serás rey Tú serás rey Y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos Que la realeza, que la realeza Se mantendrá firme en tus manos Capítulo entonces aquí 24, versículo 21 Bueno Entonces queridos amigos Vamos a ver un poco Cómo camina esto Ahora yo sé muy bien Oye, esa cosa pues Vea, en el curso anterior El versículo 20 Hemos hablado ya bastante Porque Él hacía su reflexión Bien antropológica Decíamos Cuando alguien encuentra a su enemigo Pregunta retórica No Lo deja seguir su camino tranquilamente Lo deja La respuesta va a ser Y no, ¿verdad? Antropológicamente Si nosotros miramos Si uno una mirada Y dice Vea, ese enemigo Vea, ese contra Apeñemos desaparecer Apeñemos desaparecer Vea, andi, castui Vea, oñe, eva, ahí Vea, oñe, eña, de contra Se acuerdan Jeremías, ¿verdad? Qué lindo también, ¿verdad? Se dan cuenta Cómo la Biblia Se vuelve a leer Dentro de la Biblia La Biblia entonces Nos hace entender Cuál es el camino De las actitudes nuestras Del hombre Y entonces Jeremías dice Tramemos Su ruina Este tipo Nos molesta Vamos a cortar La trama ¿Eh? Cómo me digo Ay Esta cosa es la palabra De Dios Pues la palabra de Dios Pues es la reflexión De la vida del hombre ¿Verdad? Hay muchos Que nos quieren escuchar Así que Cómo me digo Porque esta coña Escribía Seja La protestante Cuerda Tú Vamos a hacer Y nos vamos a hacer teléfono Bueno, se imaginan Porque Y pues si Yo le digo Que muchas veces Buscamos Para ese todo Desde arriba Dios Dios Résele a Dios Pidale a Dios Solo Nos quedamos con esto Y el aspecto ¿Verdad? Que es la diaconía Que es el servicio Porque El encontrarnos con Dios Queridos amigos Sí o sí Nos lleva A la comunidad Nos lleva al hermano El anuncio El querigma Es una partecita Que está muy bien Hay que ser querigmático Sí, que Dios Papa Hay que presentar Entusiasmada Ay, bueno Segundo Una vez que vos Entendiste el mensaje ¿Qué dice Pablo Cuando Ese querigma ¿Por qué me persigue? Señor No te persigo a ti Claro que sí Entonces al final Le dice ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Segundo elemento Catequesis Categeo Resonancia Conocimiento Hemos ingresado 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 Categeo Catequesis Eguatá Hay que calcular Hay que calcular Eguapu Hay que calcular Esa es catequesis Eguapu Hay que calcular Reflexionar Conocer Saber Usar la cabecita Tu vida Y después va a venir El tercer elemento Que es La liturgia Cuando vos te liberas Cuando vos entendés Y le das el sentido De tu vida Ahí viene el Puegarore Lo que hago dice La liturgia Liturgia quiere decir Puegarore Entonces Aleluya Aleluya al Señor El grito De la alegría Esta es la liturgia ¿Ves entendés? ¿Ves entendés? Pues ve a añadir A entendernos Entonces Ya se está la misa Pero la añadir No, que eso no se puede Hay que no se puede Hay que no se puede Agarrar ni en las manos La comunión Hay que Pero se las atamos Pese a diacom En la ibebe Y no las se Se atamos A ver La liturgia Entonces Hay que entender La terminología Hay que saber Lo que estamos haciendo O si no Cuando dice Que va a ir Y después viene El cuarto La diaconía Diácono es el que está al servicio De roga Pero yeje sana Peña de institución Pero yeje sana Que lindo que es Y eso es lo que ahora En este versículo El Señor nos está Enseñando y ayudando A reflexionar Vamos a volver enseguida Queridos amigos Con Maña de Yarañe Antiguo testamento En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque En 1413 En 1413 Debido a la encarnizada lucha Por el poder El caos reinaba en Roma Las ratas campeaban A sus anchas Los lobos merodeaban Por las calles Y la gente moría de hambre O por causa de la peste En medio de ese dantesco panorama Francisca Busa Nacida en 1384 Dama de la alta sociedad Dama de la alta sociedad Casada con Lorenzo Ponciani Quien pertenecía a una de las familias Más ricas y poderosas de la ciudad Ella mendigaba en las plazas Y recogía leña y alimentos Para los más pobres Preocupado su suegro Porque ella le abrió el granero De su palacio Para repartir las existencias de grano Que guardaba Para épocas peores Le prohibió esa práctica Angustiada porque no podía hacer más Por los hambrientos Francisca recordó un día Que en uno de los depósitos Quedaba un pajar de trigo Se fue a sacudirlo Y logró rescatar unos pocos kilos Del preciado grano Que inmediatamente distribuyó Entre varias familias Que esperaban afuera Avisado de la situación Su esposo Lorenzo Fue a buscarla Y al entrar al almacén No encontró a Francisca Pero sí Cuarenta sacos de cincuenta kilos Cada uno Del mejor trigo dorado y maduro Y lo mismo pasó con un tonel Al que extrajo un poco de vino Que quedaba en el fondo Y al instante El barril se llenó De un vino fino Y exquisito Para entonces Santa Francisca Ya era famosa en la ciudad eterna Por los milagros realizados a su paso Por su prodigalidad Con los desvalidos A quienes curaba Lavaba Y aplanchaba sus ropas Y le sobraba tiempo Para atender a su esposo Y a sus hijos Dos de los cuales Murieron a causa de la peste De la que ella misma enfermó Pero fue curada milagrosamente Su marido Que era un hombre muy piadoso La apoyaba incondicionalmente Y por eso Santa Francisca Pudo con nueve compañeras Fundar en 1433 Una asociación de religiosas seculares Aprobada por el Papa Eugenio IV Llamada congregación De oblatas De la Santísima Virgen María Y era Según su regla de oro Religiosa Sin voto Sin clausura Pero de vida austera Y dedicadas a un auténtico apostolado social Tres años después Cuando murió Lorenzo Su esposo Santa Francisca Se presentó allá Como postulante Pero sus compañeras La elevaron a la condición De fundadora superiora Santa Francisca Romana Que ya era su nombre de religiosa Solo pudo estar tres años En el monasterio Tordespecci Que era la sede de la comunidad Porque su último hijo enfermó Y ella volvió al palacio Ponciani A cuidarlo Pero contrajo al mismo tiempo Una pleuresía Que la fue minando Sin embargo Eso no fue óbice Para que ella pudiera seguir ayudando a todos Sostenida Eso sí Por su ángel de la guarda Al que podía ver y conversar con él De tú a tú Desde su infancia Y que incluso Le iluminaba Las sórdidas Callejuelas romanas Frecuentadas por ella En extenuantes correrías nocturnas Como parte de su apostolado En la noche del 9 de marzo de 1440 Mientras Santa Francisca rezaba el rosario Una suave luz bañó su pequeña estancia Su rostro resplandeciente Se fue apagando Y expiró dulcemente Fue elevada a los altares en 1608 Por el Papa Paulo V Por eso hoy Día de su festividad Pongámonos bajo su protección Y pongamos a todas las esposas Madres y viudas De las que ella es su santa patrona Les invito a formar parte de la fundación Ñandellara Ñandellara Ñeé Con su aporte nos está ayudando A la evangelización de las familias Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo Y también a través de la cuenta de la fundación Ñandellara Ñeé Que el Señor Jesús Les bendiga y multiplique su generosidad ¡Suscríbete! 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 La dulce presencia en mi caminar Madre querida, enséñame a confiar Llevo a tu lado, no te veré Tú velas conmigo y me llevas a ver Je vay me, ayé Je vay me, ayé Je vay me, ayé Maria, enséñame a confiar Gracias por ver el video. Y cuando en este mundo se apague mi luz, llévame contigo junto a Jesús. A ti te lo pido, oh madre de amor, espero y confío en tu corazón. ¡Gracias! 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 A pesar de que Dios lo pone en sus manos, está demostrando otra actitud, el perdón, ¿verdad? Por eso también es interesante, ¿verdad? Jesús, hijo de David, el perdón, el perdón, aún al enemigo, ¿se acuerdan? Aún al enemigo, recen por sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Amén, amén a sus enemigos. A la cuenta de Jesús, a la cuenta de Jesús, lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Imagínense, bueno, por eso ya en el Nuevo Testamento encontramos, pero aquí está un poco la base de todo lo que se nos está ofreciendo a través del autor sagrado. Pero ahora, subrayando este 21, ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Como yo entiendo que tú has de reinar, entiendo ahora entonces que es el Señor. Esto es bueno, aún en las cosas positivas como aún en las cosas negativas, aún en nuestros fracasos, porque aquí es un fracaso total para Saúl. Pero sin embargo, en ese fracaso uno va entendiendo y va descubriendo. Ese fue el discernimiento, es el camino que uno va haciendo. ¿Cómo yo entiendo que tú has de reinar? Saúl lo supo todo el tiempo, realmente que David iba a reinar, todo el tiempo. Él está conociendo y por eso es que se preocupa, porque quiere la dinastía para su hijo, quiere que Jonatán continúe. Pero sin embargo, el Señor es el que tiene en sus manos la lapicera. Ya es el Señor, ya lleva. El Señor es el que dirige nuestra historia. Y más aún, sabemos muy bien que una de las características esenciales y fundamentales de los libros históricos es que el Señor es quien dirige la historia. Queridos amigos, vamos concluyendo de esta manera nuestro curso bíblico del día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana y próximamente. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.